¿Qué dice yo tengo? No puede decir yo soy, eso es lo primero. Y uno llega a un punto donde económicamente uno está tan bien que ya uno no sabe cuánto uno tiene, ni le importa. Deja tanto dinero la industria así como... Te voy a decir el éxito de Tigre como Roche y de Tigre como el Alfa, mira. El éxito de Tigre como el Alfa radica en el que no apuesta a mí pierde, de donde sea con quien sea. Yo siempre voy a mí porque yo soy dominicano. Esa es la diferencia, que no quieren entender dos Tigre. Yo soy el lápiz, nadie más puede ser lápiz. ¿Quién más puede venir y que ser lápiz si el lápiz soy yo? Eso es como Jordan, Jordan es Jordan. No es nada personal porque yo sé resolver mis problemas personales y yo sé cómo que se resuelven los problemas personales. Eso no es nada personal.